Vamos a agradecer y vamos a darle un aplauso al señor Luis Lim que a pesar de sus compromisos se tomó el tiempo y viene con nosotros a ver la premiación de nuestro equipo SAC United, categorías U8, U10 y U12 Gracias señor Luis Lim y esperamos estar ahí con ustedes en el torneo 14 y 15 de septiembre Gracias, buenas noches